Los pequeños futbolistas tienen muchas expectativas de mostrar en una semana el talento que poseen y lo que saben hacer en el terreno de juego. Alegre porque me voy a mostrar allá en Medellín. No, feliz porque voy a Medellín para de pronto ser un futbolista profesional. Feliz porque hoy tengo otra oportunidad y creo que quedo allá, si juego bien. Los niños en cortas palabras dieron a conocer los sueños que tienen referente al deporte de las multitudes. Antonio Gómez y Josian Fuentes son de la categoría 2010 y Óscar David Ropero de la categoría 2011. Futbolista de junior o nacional. Soy un futbolista profesional y ya. Yo quiero ser un futbolista profesional y de equipo atlético nacional. Estos vínculos que tiene la Fundación La Academia Fútbol Club con Atlético Nacional son de mucha importancia porque es una gran oportunidad de mostrar a los niños con talento ante los directivos del club profesional antioqueño y que estos procesos con las divisiones menores en Ocaña tengan una meta para alcanzar. Adiós.